Amanece junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza en el mejor programa matutino. Hoy... Aquí encontrarás lo mejor de los espectáculos, horóscopos, cocina, ejercicios, humor, cápsulas y reportajes. Así que no te lo pierdas y acompáñanos todas las mañanas. Hoy, de lunes a viernes, 10.30 de la mañana, por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Esta historia me suena. Me llamo Abel. Mucho gusto. Cada episodio aborda los problemas familiares representados en una canción que inspira cada una de las historias. Mi hijo dice que tiene ahí cautiva una niña de 16 años. La trama conduce a la reflexión de problemas entre padres e hijos y muestra cómo resolverlos en la vida cotidiana. Debo confesar que cuando él me besa... Quiero que mantengas tu distancia con Paola. Tú eres un conserje. Esta historia me suena. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Advertencia. El siguiente contenido puede darte hambre. Y la verdad, no mentimos. Esto es 100% contenido food lover. Pero nos estamos renovando. Vamos a construir algo nuevo. Ya van a ver. ¿Quieres saber más? Sintoniza de lunes a viernes a las 2 y 30 del mediodía por TCS Plus. A mí, Donald Castro, tu gorditos profesionalus. La salida a recomer en... Al cocinar. Soy yo, papá de raya. Soy Gloria Pritchett, mamá de Manny. Él debe ser tu padre. En realidad, no. Soy su esposo. El que no te engañe la... ¿Es verdad? Soy papá moderno. Eso es lo mío. Conozco todos los bailes de High School Musical. We're all in this together. Yes, we are. We're all stars. Ellos need something, you know it. Maratón Modern Family. Domingo de 6 a 10 de la mañana por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. 5 en cable. Ven, eres un chico y le gusta jugar. Eres un superhéroe y te puede salvar. Tienes un aparato que lo puede cambiar. Es lo que le hace falta para el mundo sapado. Prepárate a conocer a un amigo que me gusta llamar un mungo sapado. Vamos, dame algo bueno. Ven 10 Omniverse. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. 5 en cable.